Para cantar este corrido Pero hoy doy gracias al cielo que a tiempo pude zafarme Andando vendiendo droga ganaba mucho dinero Pero no me daba cuenta que andaba arriesgando el cuero Y cuando la vi cerquita que me jaló para el pueblo Si quieren este negocio yo no se los recomiendo Porque te cuidas del socio y de otros que andan vendiendo Y cuando ya no les sirves te van desapareciendo Todo esto que yo les cuento no crean que es pura mentira Muchos se quedaron presos, otros quedaron sin vida Los jefes nunca se arriesgan, solo vigilan de arriba Siempre tuve mucha suerte cargando mi mueble nuevo Era una pinche trocona, me pisaba todo el fierro A la policía burlaba, pues tenía mucho dinero A la muerte vi cerquita, por eso me fui saliendo Yo no he sido hombre valiente, la ambición me iba metiendo Gracias a mi buena suerte, hoy me la paso sonriendo El que se mete a la mafia, es raro que vivo salga La ambición lo va jalando, o la droga se los traga Y de los que se han rajado, nunca se ha sabido nada Ya me voy, ya me despido, de los que me están oyendo Ya les cante este corrido, de lo que andaba yo haciendo No se metan a ese rollo, si quieren seguir viviendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.